Hola mis amigos, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos presentándoles nuestro extractor Cold Press Pro. Es un extractor que estábamos esperando y bueno Princess House nos ha traído este extractor y hoy les voy a mostrar cómo funciona nuestro extractor. El extractor también va a traer un cepillo, un cepillo que nos va a permitir limpiar nuestra base del extractor y también tiene esta barra presionadora que además de que va a servir para presionar algunas de nuestras frutas o verduras también nos va a servir para poder quitar la pulpa que va a ir saliendo por este extremo. Además también miren trae sus dos vasos, este vaso es para que caiga la fibra y este bueno para que caiga el jugo, el jugo ustedes pueden cerrar esta base para almacenar el jugo y ya que terminen pueden separarle y va a caer o bien le pueden dejar así para que vaya cayendo el jugo. Bueno esta se preguntarán bueno y este extractor cuanta garantía tiene, bueno miren nuestro extractor la compañía no le ha puesto una garantía de dos años y bueno vamos a ver cómo funciona este ahorita estamos en periodo tres pero aún así si ahorita ustedes lo quieren va a estar en especial para ustedes y bueno las frutas y verduras que ustedes vayan a extraerles el jugo van a hacer de esta manera miren aquí esta es para que ustedes aquí pongan la fruta y la vayan este vaciando o bien la ponen directamente ahorita vamos a hacer en la parte de atrás en la parte de atrás tiene las funciones para encendido, para apagar y para reversa al conectarlo tienen que asegurarse de que esté totalmente apagado verdad para que no vayan a este a tener algún contratiempo de que se vaya a girar sin tener nada adentro bueno este manual es importante que ustedes siempre lo vean que siempre lo pongan en práctica que lean todas las instrucciones pues aquí trae el cuidado trae también la manera de ensamblar cómo lo vas a ensamblar además también algunas indicaciones muy útiles para todos nosotros por ejemplo qué hago o qué qué voy a hacer si pasa si pasa esto por ejemplo menciona alguna de las instrucciones problemas y soluciones problemas los ingredientes están atorados y bloqueando el tubo para alimentos del col en el colador solución presión en r que es la reversa y ustedes van a ver el botoncito aquí atrás la reversa para limpiar la pulpa que está bloqueando el tubo o sea esto es muy importante cuando estás exprimiendo frutas o vegetales como el apio y ya ven el apio por lo regular tiene mucha fibra por eso como el apio tienen que presionar el botón varias veces para remover lo que se haya quedado atorado es una solución otro problema el espiral para exprimir hace ruido este sonido dice que es normal y lo escucharás especialmente cuando estás exprimiendo vegetales que tienen poco líquido como la col rizada o las zanahorias otro posible que tú piensas que es problema el exprimidor se apaga o deja de funcionar puede ser que esté sobre calentando el electrodoméstico con demasiados ingredientes y este se va a detener automáticamente esto va a ser para evitar este que se vaya a vaya a haber un problema dice que continuamente no puedes tener funcionando por 20 minutos pero después si se presenta ese problema lo tienes que desconectar y esperar unos 10 minutos para volver a trabajar con él son instrucciones que yo te invito amigo o amiga a que cuando tú tengas este extractor en casa por favor las leas porque no son problemas sino que tienen una solución bueno y ahora sí vamos a empezar a utilizar nuestro extractor vamos a yo de las pocas frutas que tengo pero ya les haré uno más completo vamos a utilizarlo a este sacándole el jugo a las a estas manzanas y vamos a encenderlo y vamos a ir colocándole y como ven va a ser muy rapido pueden hacer los trozos de la manzana hasta la mitad lo pueden poner o bien así como lo hicimos con un ahora le vamos a poner la naranja como ven la naranja tiene la cáscara y bueno vamos a poner una naranja también bueno como ven así de rápido así es como se hace y este bueno para para el atasco se le va a ir quitando sobre todo cuando ponemos este como la naranja verdad que tiene la cáscara gruesa y bueno ya terminamos como ven ya terminó y ahora nada más le apagamos verdad así de rápido se hace nuestro jugo ya nada más bueno se le quita la fibra se desambla desensambla y así de rápido se quita la agua y bueno esto también sirve para taparlo verdad cuando se almacena el jugo y vean ya aquí tenemos nuestro jugo nuestro jugo en pocos minutos un jugo natural delicioso con todos sus nutrientes y bueno pues a disfrutar un rico jugo de manzana con naranja verdad y así así es como lo vamos a utilizar y la verdad es que está delicioso pónganlo en práctica espero que les haya gustado este vídeo instructivo de cómo utilizar su extractor una vez que lo tengan y ya saben tengo disponibles y ahora lo tenemos en una gran oferta por solamente 295.50 centavos contáctame rosy 706 980 1836 y espero te sus llamadas y como siempre gracias por estar viendo mis vídeos hasta pronto mis amigos suscríbete suscríbete suscríbete